En las calles, a usted no le da miedo andar en las calles sabiendo que usted se metió con la mafia del Diezmo Respóndele usted mismo a eso, a nuestros seguidores El Diezmo no es una mafia sinvergüenzas, ¿por qué? Porque el Diezmo está en la Biblia, el Diezmo es de Dios Lo que pasa es que ustedes no lo piden para Dios Lo piden en nombre de Dios, pero para ustedes Si lo pidieran para Dios, se lo entregarían a Dios Pero ustedes no se lo entregan a Dios Ahora, Dios está aquí ¿Se acuerdan que yo les di una enseñanza que Dios en el cielo no recibe la mitad? Y que no tiene Nequi, y que no tiene Bancolombia Y que no manda al Arcángel Miguel y al Ángel Gabriel Pero Él sí está aquí, porque Dios es arriba en el cielo y abajo en la tierra Ahora bien, ¿ustedes saben dónde está Dios? Una mafia Y la iglesia del Señor jamás, jamás Intentará algo contra el Dios mismo y su pueblo A mí se me Se me hizo una pregunta, o yo no sé Aparece por ahí que si yo no le tengo miedo a la mafia Espiritual Que si yo no le tengo miedo A grupos Entre comillas de pastores que pueden retaliar Contra mí De los falsos pastores Dios mismo Es enemigo De los globos Satanás tenía un grupo De hombres En Israel En el tiempo de Cristo Los cuales se llamaban los Escribas Y los fariseos Estas personas eran de Israel Pero eran un grupo grande De hombres que parecían a la iglesia Estos Estos Eran la mafia De su tiempo Hablemoslo pues literalmente Como me lo han dicho a mí La mafia Hola que tal Aquí estamos nuevamente con el teólogo De la ciudad de Medellín Bienvenido Jorge De que vamos a enseñar hoy La gente está muy contenta con las enseñanzas bíblicas Que usted deja ahí a través de nuestra página Montalvo Vallenato Bienvenido Gracias Saludo de una manera muy especial A toda la audiencia a nivel mundial Y Al hermano Miguel Montalvo Vallenato Y a la jefe Y a Sansón Que nos acompañan en esta Preciosa y hermosa mañana Antes de la Enseñanza Quiero Compartir algo muy interesante La iglesia del Señor Jesucristo No es Ningún grupo Que represente Ningún tipo de peligro Para la humanidad Es decir No son Voy a utilizar algunos términos Conocidos No son Un combo No son Un grupo Al margen de la ley Y mucho menos Son mafiosos La iglesia del Señor No es una mafia Y la iglesia del Señor Jamás Jamás Intentará algo Contra el Dios mismo Y su pueblo A mí se me Se me hizo una pregunta O yo no sé Aparece por ahí Que si yo no le tengo miedo A la mafia Espiritual Que si yo no le tengo miedo A grupos Entre comillas De pastores Que pueden retaliar Contra mí Eh Si Jorge Disculpa que lo derruba Vi muchos comentarios Gente que me escribió Por el interno Pobre señor Que se está metiendo Con la mafia De los pastores De los diezmos Y es que anda en la calle No lo irán a matar Me dicen Si Bueno En primer lugar Dios mismo Es enemigo De los falsos pastores Dios mismo Es enemigo De los lobos De los lobos vestidos De ovejas Dios mismo Es enemigo Del impío Dios mismo Es enemigo De los que se visten Como ministros De justicia Siendo literalmente Hijos del diablo Y mentirosos Vosotros sois de vuestro padre El diablo Y los deseos de vuestro padre Queréis hacer Él ha sido homicida Desde el principio Y no hay verdad en él Pues cuando habla mentira Cuando habla Habla mentira De suyo habla Porque es mentiroso Y padre de mentira Satanás Se dio a la tarea De imitar Todas las cosas Que Dios ha hecho Vemos como él Pidió Una batalla O una pelea O una riña Contra Job Dice que hubo En tierra de Us Un varón recto Perfecto Temeroso de Dios Y apartado del mal Dice que vinieron A presentarse Los hijos de Dios Delante de Dios Entre los cuales Vino también Satanás Y le dijo a Dios Temejo Acaso a Dios de balde Es decir Satanás acusaba a Job De que lo que tenía Se lo había recibido A Dios de sus manos Pero Por méritos Y la Biblia dice Que no puede recibir El hombre nada Que no le fuera heredado Del cielo Y que Toda buena dadiva Y todo un perfecto Descienden de lo alto Del padre de las luces En el cual no hay mudanza Ni sombra de variación Es decir Todo lo que tenía Job Se lo había dado Dios Literalmente ¿Por qué? Porque Dios es amor Y él es misericordioso Y al que quiera Él le da Él no le pide permiso A los ángeles A los arcángeles A los serofines Y a los querubines Que están con él En la corte celestial Para él hacer algo Él simplemente Como lo ve todo Y ellos no lo ven Él mira la tierra Y al que se humilla Él lo exalta Así de sencillo Él saltó a Job En la iglesia Dios ha exaltado Y ha bendecido A su pueblo Pero Satanás Quiso imitar Todo A Jesús le dijo Vea Si usted es hijo de Dios Diga que estas piedras Se conviertan en pan Y él le dijo No solo de pan Vivirá el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca de Dios Luego le dijo Si usted es hijo de Dios Láncese del pináculo Del templo abajo Porque a sus ángeles Mandará cerca de ti Que te guarden En todos tus caminos Él le dijo No te enteras Al Señor tu Dios Seguidamente le dijo Si usted postrado Me adora Yo le doy los reinos Del mundo Porque a mí Me han sido dados A él no se los habían dado Miguel En ninguna parte dice Que Dios le haya dado Los reinos al diablo En ninguna parte Eso era una mentira Y él le dijo Escrito está No te enteras Al Señor tu Dios Y se fue Luego en Hebreos 2.14 La Biblia dice que Así que por cuanto Los hijos Participaron de carne y sangre Él También participó De lo mismo Para destruir Por medio de la muerte Al que tenía El imperio de la muerte Esto es al diablo Quiere decir que Cuando Jesús Murió en la cruz Del Calvario No solamente Trajo el Espíritu Santo Para la redención De la humanidad Que es lo que nos ha dado Lo que nos guía Toda la verdad Amor Gozo Paz Fe Benignidad Bondante Planza Mansedumbre Y dominio propio No solo nos ha dado Palabra de fe Palabra de sabiduría Ciencia Dones de sanidades Hacer milagros Diversos géneros De lenguas Interpretación de lenguas No solo nos ha dado eso Sino que también Trató con el diablo Algo personal ¿Qué fue? La Biblia dice Que el pecado Entró al mundo Por un hombre Y por el pecado La muerte Así la muerte Pasó a todos Por cuanto todos Pecaron Y están destituidos De la gloria de Dios Satanás Era el maligno Que tenía al mundo Esclavizado Bajo una idea De desobediencia La misma La misma que le dijo a Eva Coma el fruto Y ya Esa Desobediencia Que Eva hizo Fue el modus operandi De Satanás Hasta Cristo Los hizo desobedecer En todo lo que pudieran Contra Dios Vemos a Judas Vendiéndolo Y vemos a Herodes y Herodías Mandando matar a Juan el Bautista Cortándole Decapitándolo Por haberles dicho Que no fueran adúlteros Literalmente Lo que él hizo Fue Enseñar la mentira Y crear cosas Que se parecieran A Cristo Por ejemplo Satanás Tenía un grupo De hombres En Israel En el tiempo De Cristo Los cuales Se llamaban Los escribas Y los fariseos Estas personas Eran de Israel Pero eran un grupo Grande De hombres Que parecían A la iglesia Estos Eran la mafia De su tiempo Hablemoslo pues Literalmente Como me lo han dicho A mí La mafia De su tiempo Eran los escribas Y los fariseos Los saduceos Algunos herodianos Pero en principio Eran los fariseos De Israel Los fariseos De Israel Perseguían a Cristo De todas las maneras Posibles Y un día Él los confronta De frente Así como yo lo hago Con ustedes Falsos pastores Y les dice Fariseos Hipócritas Generación De víboras Serpientes Les dijo así Ustedes Recorren Recorren Cielo y tierra Para hacer un proselito Y una vez Hecho proselito Lo hacen dos veces Más hijo del diablo Que ustedes O dos veces Más hijo del infierno Significa que Esos hombres Buscaban gente Para la educación Espiritual Pero cuando lo tenían Ya ganado Para Para el proyecto De ellos Le enseñaban A diezmar La menta Y el eneldo Y el comino Pero a que dejara Lo más importante De la ley Por un lado Que era amar a Dios Con todo el corazón Ellos no enseñaban A amar a Dios Con toda el alma Ellos enseñaban A las personas Era vivir una vida Autopersonal Es decir Usted es usted Y válgase por usted mismo Pero eso sí Lleve la carga A usted Que ni a unos otros Con los dos hombros Somos capaces De llevar Estos hombres Siendo mafiosos Enfrentaron a Jesús Y Jesús ¿Dónde está en este momento? Falsos pastores ¿Dónde se encuentra Jesús? Yo soy el alfa Y la omega Principio y fin Dice el Señor El que es El que era Y el que ha de venir Yo soy el buen pastor Y porque no estimo Ser igual a Dios Como cosa que aferrarse Dios lo exaltó Hasta lo sumo Y le dio un nombre Que es sobre todo Nombre Para que en el nombre De Cristo Se doble toda rodilla Los que están arriba En el cielo En la tierra Y debajo de la tierra Así que ustedes Pastores No se preocupen Que un día Tendrán que hacer esto Vea O lo hacen Para reconocerlo A él como el Dios Todopoderoso O lo hacen así Para ser humillados Por él mismo Así que No me intimían Con sus Palabras De salchichón Y de cartón Se enfrentan conmigo Y dicen que pronto Atentan contra mí Porque Yo quiero que usted Sea el mismo Que le responda A esas personas Que pregunta Usted mantiene en las calles Usted no le da miedo Andar en las calles Sabiendo que usted Se metió con la mafia Del diezmo Respóndele usted mismo A eso A nuestros seguidores El diezmo no es una mafia Sin vergüenzas ¿Por qué? Porque el diezmo Está en la Biblia El diezmo es de Dios Lo que pasa Es que ustedes No lo piden para Dios Lo piden en nombre de Dios Pero para ustedes Si lo pidieran para Dios Se lo entregarían a Dios Pero ustedes no se lo entregan a Dios Ahora Dios está aquí ¿Se acuerdan que yo les di una enseñanza Que Dios en el cielo No recibe la mitad Y que no tiene Nequi Y que no tiene Bancolombia Y que no manda al arcángel Miguel Y al ángel Gabriel Pero él sí está aquí Porque Dios es arriba en el cielo Y abajo en la tierra Ahora bien ¿Ustedes saben dónde está Dios? Pastores Ustedes dicen que les den el diezmo Para Dios ¿Cierto? Ustedes se lo entregan Ustedes lo usan En lo relacionado con la logística De sus congregaciones De sus templos Para eso les explico Miguel ¿Qué hacen? Con los diezmos El diezmo se recoge En un lugar que se llama Alfolí Es decir En un cajoncito O en un O en un baúl O en una urna Los domingos a mediodía Los sacan de allá Y los ponen públicamente En medio de una reunión De los De los líderes de la iglesia Ellos se llaman La Junta Locar Los ayudantes del pastor Ellos cuentan el dinero Entonces ellos cuentan Diez millones de pesos Lo primero que hacen Es sacar el diezmo De los diezmos El diezmo de los diezmos Lo entregan A cierta persona Que es la encargada De recibir esa parte Que son los líderes De ese pastor Luego Sacan El cuatro por ciento Y lo envían A los oficiales Del distrito Es decir A personas Que trabajan En la obra misionera Y que trabajan Como predicadores En otros países Se saca una parte Para ellos Para sustentarlos Por allá Tan lejos Luego Del cuatro por ciento Sacan El dos por ciento Para Comités De Especialmente De damas Y Y de jóvenes Y de jóvenes Pero Los comités Grandes De la ciudad Y el tres por ciento Que queda Se lo dan al pastor El pastor Coge el tres por ciento Y Y lo disfruta Él y su familia Así Ellos le dan Un término Final A ese dinero Pero La pregunta es Yo me voy a parar acá Acá está Dios Ustedes pidieron Ustedes pidieron eso Para Dios Y es donde quedó En ese momento Si nosotros Vimos con nuestros ojos Que lo que hubo ahí Fue una repartición Entonces Dios Está acá Y como le entregó Le entrega usted eso A Dios Vea Con esto Vamos a finalizar Este mensaje Los diezmos El día de reposo La circuncisión Las fiestas solemnes La ley de Moisés Y todo lo de Voy a Voy a Voy a leerlo Génesis Éxodo Levítico Números Y deuteronomio Son el pentateuco De la Biblia Los cinco primeros libros Los que siguen Son los históricos Que son Josué Jueces Rud Primero y segundo De Samuel Primero y segundo De Reyes Primero y segundo De Crónicas Esdras Neemías Y Esther Esos son los doce Históricos Luego siguen Los poéticos Que son